Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en el segundo día de correcciones Hoy vamos a ver lo que es el torso del personaje Y bueno, antes de nada, sabéis que el otro día hice un directo en Twitch Que quiero hacer más directos en Twitch Y bueno, lo primero, para que si queréis seguirme por ahí por Twitch Para que os avise al correo o lo que sea, un mensajillo cuando haga directo Pues mejor que mejor Pero deciros que el personaje que estábamos haciendo el otro día en Twitch Por cierto, que tenéis en cámara rápida lo que hicimos en Twitch aquí en YouTube He seguido un poquito, ¿vale? Y tengo esto de aquí Para que veáis un poquito la evolución Porque el otro día, evidentemente, estaba empezando con el personaje Y todavía no tenía demasiada forma el personaje Pero, bueno, aquí llevamos ya la anatomía un poco más avanzada Le he quitado esto por si YouTube me saca aquí un copyright y me cierra el canal Entonces, como veis, ya hemos avanzado un poquito más en la anatomía Y el personaje, pues, ya va avanzando un poquito más ¿Vale? Ya veis un poquito Entonces, nada, que el otro día, pues, en Twitch se quedó como algo muy básico, ¿vale? Y quería enseñaros un poco más cómo teníamos avanzado, ¿vale? Que es... Está un poquito mejor Y luego, bueno, estoy diseñando el traje y tal Que esto es un personaje que tengo diseñado yo Y que quiero ya hacerlo en 3D Y a ver si os voy enseñando poquito a poquito Y vamos haciendo que, además, tengo muchas ganas de hacer en directo Personajes como Hellboy O personajes como... Bueno, es que tengo un montón de personajes pensados Incluso la sirenita, tío Me apetece hacer la sirenita, no sé por qué Pero, bueno, da igual La cosa es que quiero hacer muchos personajes en directo en Twitch Así que si os gusta, pues, seguidme o lo que sea Y listo, ¿vale? Dicho esto, lo siguiente Como dije en el anterior vídeo Muchas gracias a todos por los comentarios en el curso de anatomía También gracias a todos por mandar las correcciones Todas las cosas, todos estáis de muy buen rollo ahí en los comentarios Y todo genial La cosa es, de nuevo repito, ya sé que me repito Pero es que, de verdad, siento que tengo que decirlo Y es que a la gente que no pone, entre paréntesis Que publique el comentario Ya sabéis, ya os dije la anterior vez Que no puedo responderos a vuestros mensajes Entonces, hay mensajes incluso Uno de... Me da mucho dolor no responder Pero hay uno de José Que supongo que ya sabrá quién es Quien es el que me ha puesto un mensaje Me ha puesto un mensaje muy, 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 muy grande Y quiero responderle Pero no me ha puesto que ponga público Así que, José Si estás viendo este vídeo Que sepas que he leído tu mensaje entero Pero no te respondo por eso mismo, ¿vale? Porque no pusiste que pusiera público Y no puedo publicar O sea, responderte sin poner público, ¿vale? Entonces, nada Eso Que si no ponéis público Que no pasa nada, ¿eh? Simplemente que sepáis Que si no contesto Es por eso Porque si no se publica El enlace de descarga, ¿vale? Y es por eso Que es que me siento Si no súper mal, la verdad Pero bueno, da igual Dicho esto Vamos a ir a lo que es el personaje Así que vamos a cargar Uno de los personajes Que me habéis enviado Que he visto todos De... Todos Los que me habéis enviado Pero vamos a coger uno Que ya sabéis que es el El que más representativo O el que más puede ayudar A mejorar en los fallos Más importantes De cada semana, ¿vale? Que ya sabéis Pues nada Vamos a cargar el nuevo modelo Y vamos a empezar con la corrección Muy bien Aquí estamos con la corrección Deciros una cosita también Que se me ha olvidado Ahora en la pausa he pensado Y es que algunos enlaces Que me habéis enviado No sé por qué Los detecta como virus Y otros Me habéis enviado al Drive Con lo que muchas veces No me deja entrar En vuestra cuenta de Drive No sé No sé cómo va la movida Pero la cosa es que WeTransfer Es una paginita Súper sencilla de usar No hay que registrarse ni nada Y simplemente subís Los modelos ahí Os da un enlace Y me pasáis ese enlace Y ya está No hay ningún problema Pero bueno Que sepáis que hay un par de personas O tres Que me ha detectado como virus No sé qué Y que otra persona Que eso Que no me ha dejado Acceder a su Drive Entonces Pues bueno Que sepáis eso ¿Vale? Por si Por si acaso Entonces He escogido varios modelos aquí Aunque Pensándolo ahora En el último momento He escogido este de aquí Porque esto Que le ha ocurrido a esta persona Ocurre muchísimas veces En este caso Es el de Oscar El modelo Pero le ocurre a muchas personas Entonces Vamos a intentar solventar Los errores Que hay en este torso ¿Vale? Para que Intente ayudar A todo A todo Que vea este vídeo ¿No? Entonces vamos a empezar Y es que Si os fijáis La anatomía O sea Lo que es la teoría de anatomía Está bien aplicada Está bastante bien aplicada Hay algunos falliditos Pero ahora comentaremos Pero está bastante bien aplicada ¿No? Pero muchas veces La pregunta que me hacéis es Si aplico bien Los conceptos Está el pectoral Donde está Los abdominales Tal ¿Por qué a veces No se me ve Como debería O como otras personas? ¿No? Y la cosa es Son las formas básicas ¿Vale? En este caso Hay cosas que ha respetado Oscar En este caso Y la verdad que está bien La curvatura del pectoral El abdominal Aquí no ha metido hacia adentro Recordad Que aquí La pelvis está como rotada Entonces Esta parte entra hacia adentro Luego la curvatura de la espalda Aquí el glúteo Aquí el trapecio Algunos músculos Pero sobre todo Lo que le falta es estructura ¿Vale? La estructura es muy muy importante De hecho vamos a duplicar esto Un momento Y vamos a hacer como siempre El duplicado Eso es Vamos a trabajar el duplicado Y lo primero que me falta aquí Aunque se intuye un poco Pero me falta un poco Es la caja torácica ¿Vale? A ver un momentito Que no sé por qué No me... Ahí vale Me falta la caja torácica Entonces La caja torácica aquí Es como voluminosa ¿Vale? Vamos a darle un poquito de volumen Aquí en la caja torácica Y aquí se queda como Un poquito hueco ¿Vale? No en todas las personas Depende un poco de De la persona Pero para que veáis un poco Las formas básicas Como Como hay que tratarlas ¿Vale? Entonces Si yo ahora le doy por ejemplo Un oblicuo Que aquí Oscar ha querido dar Un oblicuo grande ¿Vale? Fijaros ahora Que empieza a tener Un poquito más de interés Porque tiene Tiene volúmenes secundarios ¿Vale? Entonces Los primarios Son las curvas Primarias Y las formas primarias Pero los secundarios Son los que Dentro de la forma principal Los que componen Las segundas formas Más importantes ¿No? Entonces Evidentemente La forma principal Es Esto diagonal Esto recto Esto también Así Que esta forma primaria Está mal Y luego la curvatura De la espalda Pero dentro Fuera de eso Ahora nos falta Trabajar las formas Secundarias ¿Vale? Hay gente Que le llaman Las formas secundarias Tanto estas formas Como después La musculatura Individualmente ¿Vale? Entonces Yo le llamo A ambas Formas secundarias Y terciarias Yo le llamo ya A la construcción De la piel Por encima O el suavizado En los detalles Más pequeños Y ya La cuarta fase Son los poros O el detalle ¿Vale? Entonces Formas primarias Son los planos principales Las secundarias Son las formas secundarias Pues como estamos viendo ahora Y los músculos Por decirlo de alguna forma La terciaria Son ya Pues Formas que crean La grasa La piel La tal Cosillas más sutiles Y ya la última Es los detalles ¿Vale? Entonces Vamos a meter primero Todo esto hacia adentro ¿Vale? Porque como vimos en el curso ¿Vale? Esto entra hacia adentro Esto es recto Y esto es Entra Bueno, hacia adentro Pero hacia allá ¿Vale? Entonces También vimos que La tripa ¿Vale? El abdominal Aquí tiene un poquito más de grasa No en todas las personas Si tenemos cero grasa Pues No se nota Pero en casi todas las personas Hay un pequeño bultito aquí ¿Vale? De grasa No tiene que ser muy grande ¿Eh? Es pequeñito ¿Vale? Entonces Ahí Esa curvatura Queda genial Luego también ha marcado aquí Oscar El El asis Muy importante Pero marcarlo un poquito más adentro ¿Vale? ¿Por qué digo un poco más adentro? Porque después la cresta ilíaca Que es la cresta de la pelvis Sube hacia arriba Pero también Sale hacia afuera ¿Vale? Un poquito Entonces Tenemos que dejar un poquito de espacio Y aquí entra hacia adentro ¿Vale? Que ahí estaba bien representado Así que Esa parte Guay ¿Vale? Eh Lo he dicho Aquí está nuestro oblicuo Esta parte del oblicuo Y aquí tenemos La caja torácica ¿Vale? Voy a marcar un poco Para que Para que se vea un poco Lo que Lo que queremos hacer Luego aquí Esta persona Aunque está muy mazada Vemos que tiene muy poco dorsal ¿No? Este Este dorsal Entonces Lo que voy a hacer es Marcarle bien El dorsal ¿Vale? Ahí Vamos a marcarle bien Y vamos a aumentar El tamaño del dorsal Fijaos como va a cambiar aquí La perspectiva del Del personaje ¿Vale? Eso es Y vamos a marcar aquí Uy va Vamos a marcar Marcar aquí Bien el dorsal Y fijaros aquí Otro fallito Es que Ha hecho los cerratos Muy muy arriba Porque El sobaco lo ha hecho Un poquito demasiado arriba ¿Y eso a qué se debe? A que el hombro Lo ha hecho demasiado atrás Si relajamos un poquito El hombro ¿Vale? Si hacemos A ver si podemos relajar Un poquito El hombro Un momentito Vamos a relajar un poco Esta parte del hombro Vale Vamos a llevarlo Hacia adelante Un poquito Un poco eh No hace falta mucho ¿Vale? Entonces Ahora Automáticamente Esto lo llevamos Un poquito más adelante Todo ¿Vale? Y el dorsal Entraría Más o menos Espero que voy a hacer Voy a hacer una cosita Que es quitar esto Ahí Eso es El dorsal Entraría Más o menos Por aquí Un poquito Por encima De los cerratos Que tenemos Ahí ¿Vale? Y los cerratos Irían un poquito Más adelante No mucho más adelante Pero un poquito Más adelante ¿Vale? Por ahí Digamos ¿No? Entonces Partimos Como cuatro cerratos Digamos así Vale Estoy esquematizando Pero bueno Perfecto Entonces Aquí También Nos ha quedado Demasiado poco volumen En lo que es el teres Vamos a darle un poquito Más de volumen Así ¿Vale? Y el infraspinoso Como tienes aquí Es más En este caso Yo creo que tienes Si eso es Lo que está Esto que está generando aquí Es el deltoides Posterior ¿Vale? Entonces En ese sentido está bien Aquí te has alargado demasiado Con el trapecio ¿Vale? Has hecho bien O sea la forma Pero te has alargado demasiado Con lo que Vamos a llevar un poquito más arriba Y tiene que ser Mira fijaros Bajamos la cuesta Hacia abajo Un poquito hacia adentro Un poquito Y entra Hacia adentro ¿Vale? Ahí sería un poco La forma Entonces tener cuidado De esta raya No alargarla demasiado ¿Vale? Si no Queda muy artificial Y ahora vamos a hacerle La raya en medio Aquí de De la columna vertebral ¿Vale? Perfecto Muy bien Y vamos a darle La curvatura de la espalda Que está un poco Desinflada ¿Vale? Entonces Fijaros Vamos a darle un poco Curvatura Eso es Un poco de musculatura Y vamos a meter un poquito La caja torácica Por ahí Perfecto Y el glúteo Vamos a darle un mayor tamaño Que el glúteo Es bastante grande el glúteo ¿Eh? No os cortéis con el glúteo ¿Vale? Recordad también Que el glúteo de hombre Es más cuadrado Con lo que Vamos a Darle un poquito Volumen aquí ¿Vale? Pero que sea como Una forma Más cuadrada Aquí ¿Vale? Perfecto Así Vale Aquí el lumbar Se ha quedado muy pequeñito Vamos a hacerle un poquito Más arriba el lumbar Más o menos hasta aquí ¿Vale? Y aquí estaría la inserción De Del dorsal En el En el lumbar ¿Vale? Sería Algo así ¿Vale? Esquematizado Muy bien También Aquí tenemos un pequeño corte Como si fuera un rombo Porque aquí En la mitad Tenemos la Séptima Cervical ¿Vale? Recordar que Ahí está la séptima Muy importante Perfecto Ok Y al Al pectoral Vamos a darle un poquito Mayor volumen ¿Vale? Porque el tío Estaba un poco Tocho O sea Notaba como que Estaba tocho Pero Le faltaba un poquito De volumen En ciertas partes ¿Vale? Entonces Vamos a darle un poco De volumen De pectoral Y si eso Luego ya le quitamos Si queremos hacer un poco Más pequeño ¿Vale? Sobre todo aquí En la parte exterior ¿Vale? En la parte exterior Es muy importante Darle volumen Aquí Aquí no tanto Pero en la parte exterior Sí ¿Vale? Aquí tenemos un montón De volumen Normalmente en el pectoral Eso es Vamos a meter un poquito La caja torácica También Los serratos ¿Vale? Ahí Perfilamos un poquito Todo lo que es El dorsal Vale Me da la sensación Ahora que estoy viendo Que el cuerpo Es muy largo ¿Vale? Tendría que ver Con las cabezas Pero ahí Yo creo que ahí Está un poquito más Un poco más Y el pectoral Un poco más abajo Yo creo que es Sí Yo creo que es un poco Más abajo el pectoral ¿Vale? Vamos a quitarle Un poco volumen De tripa Que se nos ha quedado Muy grande Vamos tocando Nunca Yo nunca hago La proporción A la primera Sino que voy tocando Un poquito Poco a poco ¿Vale? Voy tocando Y voy ajustando Poco a poco ¿Vale? Entonces Vamos mirando Y ajustando Mirando Y ajustando Vale Entonces Ahora se nos ha quedado Esto demasiado bajo Con lo que Vamos a levantarlo Un poquito Ahí estamos Esto ya dejamos Para las piernas Pero bueno Hacemos un poco ahí El volumen Del tensor Perfecto Y el trapecio Vamos a tocarlo Un poco Todavía No estoy del todo Convencido del trapecio ¿Vale? Y vamos a marcar Los dos planos del trapecio El plano interior Y el exterior ¿Vale? Importante Para que Quede en la forma Lo más correcta posible Vale Cuello un poquito Más estrecho ¿Vale? Que nos hemos pasado Un poquito Con el cuello Eso es ¿Vale? Y ahora vamos a Arreglar un poco Los brazos Espera un momentito Que no sé Que he hecho Vamos a Pero por qué me No sé por qué me hace esto A ver un momento Me parece que es un fallo De visualización De De esto Sí Era un fallo De visualización De De ZBrush Entonces Lo primero Suavizamos Todo el contorno Este Perfecto Vamos a meter Un poquito más Dentro los brazos ¿Vale? No están tan afuera Como Como estábamos viendo Eso es Ahora arreglamos Todo lo que es El El pectoral Y tal Perfecto Vale Y ahora vamos a Bajar todo lo que es Esta parte de aquí Vamos a bajar un poquito Hacia abajo ¿Vale? El sobaco Tiene que quedar un poquito Más abajo ¿Vale? Vamos a darle un poco más De volumen De deltoides Atrás también Un poquito más De volumen De deltoides De tríceps También Para que tenga un poco más Más brazo Perfecto Y ahora vamos a arreglar Esto que nos ha quedado aquí La La rayita ¿Vale? Vamos a Vamos a arreglarlo Así Una Una transición más Más suave Aquí lo mismo El El deltoides ¿Vale? El posterior Eso es El medio Colocamos bien El trapecio Que llegaría Más o menos hasta aquí ¿Vale? Vamos a abrir un poco más El trapecio Eso es Esto hacia afuera ¿Vale? La rayita Del pliegue Hacia afuera Perfecto Sería hacia ahí Muy bien Y ahora voy a coger un momento El trim Para aplastar un poquito Ciertas zonas ¿Vale? Cuando Quiero remodelar algo Lo que hago es aplastarlo ¿Vale? Lo aplasto un poquito Para coger la forma correctamente ¿Vale? Esto sería más arriba Y aquí estaría El infraespinoso Y aquí El El teres mayor Perfecto Ahí estaríamos Poco a poco Vamos a poner un pincel más suave Aquí tenemos Deltoides Anterior Aquí el medio Que está bien marcado ahí Marcamos un poco Simplemente para que Veáis más claro ¿Vale? Aquí estaría El El acromium Esta parte de aquí Y Nos vamos al Deltoides Posterior ¿Vale? Ahí estaría un poco El El esquema De De los De los músculos ¿Vale? Y en el cuello Ya para terminar Tenemos aquí El trapecio Que vamos a llevarlo Hacia arriba ¿Vale? Como ya sabéis El trapecio Llegaría un poco Hasta Hasta esta parte De la clavícula ¿Vale? Más o menos Quitamos esto Y aquí tenemos que hacer El típico triángulo Que os he dicho siempre Que aquí hay un triángulo ¿Vale? Fijaros Como funciona el triángulo Evidentemente No hay un triángulo Sino que se forma Un triángulo ahí ¿Vale? Y aquí estaría El esternocleomastoidio Que vendría Hacia delante ¿Vale? Eh Entonces Vamos Vamos pillando un poco La forma Poco a poco Aún y todo Pienso que Que sigue Sigue siendo demasiado Esto Demasiado largo Siento demasiado largo El cuerpo Tendría que ver Con la cabeza Es que si la cabeza Es más difícil De verlo Pero Vale Vamos a Vamos a quitar un poco Las fibras del pecho Porque Las fibras están bien Pero ya Para terminar ¿Vale? Para darle ya El detalle final Entonces voy a quitarle Un poquito Las fibras del pecho Que me están llevando Un poco A equívocos Aplando un poquito Esta zona Voy a bajar un poco El pectoral Eso es ¿Vale? Y aquí Bueno Si queremos marcar Otro abdominal Ahí Pues Pues podemos marcar Sin problema ¿Vale? La caja torácica Se quedaría un poquito Escondida ¿Vale? En una forma Como secundaria Y aquí Marcaríamos Si queréis Los Los oblicuos De esta forma Y este sería ya El último Vale Estoy marcando un poquito Por encima Porque No No es que me importe Demasiado ahora mismo Los Los oblicuos ¿Vale? Me importa mucho más La forma Básica Y la forma La forma de Un momentito La estructura General Me importa más Las piernas Un poquito Más atrás ¿Vale? Y aquí Ya veis Que he dejado Muy Muy tosco Todo Porque ahora Hay que Ponerle la piel Pero Estamos Corrigiendo La anatomía ¿Vale? La anatomía Del Del personaje Y no No tanto Luego Lo que es El pulido Final Que eso ya es Un poco Ir suavizando Y tal ¿Vale? Entonces Un poquito más ancho Esto Las piernas La cadera Eso es Imaginaos que tiene Las piernas abiertas Ahí ¿Vale? Entonces Ya veis Un poquito Todas las Correcciones Que hemos Hecho Ya sé Que Muchos diréis Que va Un poco Rápido Pero es Que realmente La corrección Es Coger La teoría Que ya Hemos Visto Y Corregirla ¿No? Por eso Los músculos Que menciono Van en plan Rápido Y tal Porque Esto Ya hemos Mencionado Todos esos Músculos Y tal Entonces No me No me Extiendo Tanto En explicar Los músculos En sí ¿Vale? Ya sabéis Que aunque no Tengáis El curso Anatomía Estas Correcciones Las traigo Para que disfrutéis Todo el mundo De ellas Y tenéis un curso Básico En el canal Que podéis acceder Cuando queráis ¿Vale? Y que explico También Muchos de los músculos Y muchas de las formas Que os servirán Para seguir aprendiendo ¿Vale? Que aunque No sea el curso De pago Que sepáis Que tenéis También Contenido Gratuito En forma de anatomía En el canal ¿Vale? Entonces Aquí se puede hacer Si queréis El huequito Este De De los oblicuos Pero bueno Esto ya Como algo Opcional ¿Vale? Y voy a hacer Esta raya Del dorsal Perfecto ¿Vale? Entonces Hemos arreglado Un poquito ¿Vale? En esta clase La anatomía Fijaros Vamos a Vamos a ver Ah, por cierto Que el otro día Muchas gracias Por todas las respuestas Que me disteis De De esto De Por qué no se podía utilizar El split ¿Vale? Pero resulta que No funciona O sea, sigue sin funcionar Ya veis que sigue sin funcionar Y no No sé por qué no funciona La verdad No lo sé Ni idea Entonces Entonces vamos a comparar Un poquito ¿Vale? Vamos a ver Porque ahora Estamos haciendo Esto sin Sin ver lo anterior Pero ahora Vamos a echar un vistazo A lo anterior Para comparar un poquito ¿Vale? Entonces De frente un poquito Sería Un cambio tal que así ¿Vale? Fijaros La largura ¿Vale? La estructura De la caja torácica De los oblicuos ¿Vale? Ya veis un poquito Fijaros Deltoides El triángulo De aquí ¿Vale? El cuello Como está definido Esta línea del cuello Que los brazos Están más pegados Al torso Fijaros El dorsal ¿Vale? Luego si nos vamos A tres cuartos Fijaros Como aquí Bueno Y eso que Aquí Mira Esto no me convence Del todo Aquí Me he fijado Una silueta Mira Fijaos Esta silueta Del dorsal Está muy exagerada Vamos a quitarlo Un poquito Esto ya es Ir retocando un poquito Ya os digo que Esto es como una corrección Tampoco de No sé cuántas horas Sino que Es un poco Los conceptos Básicos De los fallos básicos ¿Vale? Entonces Vamos a Todavía me sigue Sin convencer demasiado Pero Pero bueno Habría que ajustarlo Un poquito Por ahí Vale Vale Entonces fijaros El La silueta Que tiene ¿Vale? Fijaros la silueta La caja torácica Como entra aquí ¿Vale? Lo veis Como es más recto Veis aquí Fijaros Aquí la La información que tenemos Aquí es un poco recto ¿Vale? Entonces Le faltaba un poquito Fijaros Aquí también Veis aquí Aquí falta mucha información ¿Vale? Ya veis también La pelvis Como sube mucho más arriba ¿Vale? Aunque estaba bien La dirección estaba bien Pero un poquito más arriba Sobre todo Lo que está pasando Mucha factura Es el El hecho De que El torso Era muy largo ¿No? Entonces se quedaba muy largo Fijaros El del Tú También Que tampoco Estaba mal El suyo O sea No estaba mal Estaba bien marcado El posterior Anterior Y el medio Pero Eso Supongo que igual Lo habré hecho Un poco más tocho De la idea que tenía Porque parece ser que Estaba haciendo un poco más flaco ¿Vale? Fijaros los cerratos Como se quedan ahí Súper pequeñitos ¿Vale? Aunque aquí están sin hacer Pero por lo menos Están esquematizados Fijaros ahí se quedan Como muy en la esquina ¿Vale? Es como que Has dejado todo Como en una esquinita Demasiado pequeño Y se te ha quedado Mucha información aquí Sin rellenar ¿Vale? Y fijaros la espalda Sobre todo El tamaño del dorsal ¿Vale? Ya veis El glúteo Más grande el glúteo ¿Vale? Y la información Más del Del dorsal aquí Fijaros ahí Le falta información Y el trapecio ¿Vale? Entonces Ya veis un poquito El resultado ¿Vale? Espero Espero que os haya gustado De verdad Esta Esta colección Y que os haya servido De hecho Dejadme un momento Que saque mi cara Ahí está Nada pues eso Esta es la corrección De la semana Del torso Ya habéis visto un poco Las estructuras Sé que no ha dado Mucho tiempo Porque son Correcciones más cortitas Pero Pero Que sepáis ¿Vale? Que sepáis Que semana tras semana Vamos a ir Corrigiendo esto Y luego Hay una sorpresa Porque ya os he dicho Que este curso No termina ¿Vale? Hasta dentro De unos cuantos meses Porque voy a seguir Subiendo contenido Y ya sabéis Que dentro de unos meses Cuando terminemos Las correcciones Va a haber un concurso ¿Vale? Un concurso De De esto De personajes ¿No? Y lo que quiero hacer Os adelanto un poquito Lo que quiero hacer Es que los ganadores O los que Hayan marcado Mucha diferencia En sus trabajos Quiero traerlos Aquí a Youtube En unos vídeos Para que den consejos ¿Vale? Consejos O workflows O tips Que ellos utilizan Para que podáis Aprender de ellos También ¿Vale? Y para que yo También pueda aprender De ellos Porque aquí Aprendemos todos De todos Y ya os digo Que yo cuando Era un chavalín Entre comillas Porque Chavalín me refiero Cuando empecé Con esto Yo hay gente Que llevaba muchos años Y le enseñaba cosas Pero no porque Yo sea mejor que él Sino porque igual Él conoce algún truquillo Algún tip Algún lo que sea Que yo no conozco Y me sirve genial Entonces Nunca cerréis puertas A nadie Ni siquiera Aunque sea peor que vosotros Sea mejor que vosotros Sea igual que vosotros Porque seguramente De esas personas También podéis aprender ¿Vale? Así que Nada Espero que os haya servido Esta corrección Las siguientes semanas Seguimos Con otra nueva corrección Y poco más Si os ha gustado Un like Se agradece Como siempre muchísimo Compartidlo Para que más gente Lo vea y lo disfrute Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludito Y adiós